Hola Mucha gente, me voy a dormir Estoy muy contento Solo que, a noche mientras dormía sobre un sueño Me metía las manos en una pintura verde Y amanecí así y lo contaba A la una, a las cinco y a las veinticinco Este... El cine es muy testimonial Los diapositivos también Quisiéramos ampliar mucho más las imágenes Pero los medios técnicos cuesta mucho dinero Y por ahora estamos, digamos, comiendo nada más Este... Había una carta que me llegó De un tipo que se llama Ricardo Nudo Y dice lo siguiente Baires, 27 de octubre del 73 Querido Luis Alberto Espinella Me la trajeron recién acá al camerino Me siento florecer en los gritos de Antonini Me siento ahogar en tu música Y siento que mis poemas están prontos a vibrar con tu homenaje Al más claro de los seres de este siglo Y te escribo porque no le puedo escribir a Antoni Y porque su posición sobre el arte Que sigo como coordinador del trabajo de un laboratorio teatral Es una idea viva sobre el arte y la vida Porque tu música y tu poesía son tan vivas como el arte real Y porque ya hay pocos silencios y pocos cuerpos sensuales Espero tu respuesta aunque sea silenciosa Por un rock teatro de luz Ricardo Nudo 73 Y la dirección Me parece que la forma de contestar era esta Porque aparte de que a mi me halaga que me digan que mi música está a nivel real Sobre todo teniendo en cuenta que yo soy muy retirante Y aparte que alguien haya reconocido que, así como lo pienso yo, que Antoni es uno de los seres más dulces de este siglo y todo O sea, se conjuga bien con todo lo que venimos pensando Bueno, vamos a empezar con la musiquita El primer tema que voy a hacer se llama dedos de mimbre Voy a tocar la germana Muchas gracias El pastor, sí, ven No se preocupen, porque son cintas grabadas que tengo en el cerebro El pastor Aparte que, por ejemplo, me di cuenta de una cosa En Argentina se confunden los diapositivos con los antibióticos Lo muy real Lejos No hay un último ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Adelante. Gracias. Voy a conectar este equipo para seguir con la parte de abajo. Gracias. 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 y 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 e y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y te amo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más. Y yo tan que no puedo despertarme sin más.